Bueno, este es un antifaz que viene con perlitas de gel adentro, que se puede calentar en el horno microondas o se puede colocar en el congelador o en el refrigerador. Si es en el congelador, 30 minutos. Si es en el refrigerador, de 1 a 2 horas. Listo, ahora lo voy a destapar para que lo puedan observar más detenidamente. Y aquí vienen las instrucciones de uso y las advertencias. ¿Listo? Bueno, voy a proceder a destaparla. Aquí está. Con una sola mano porque la otra la tengo grabando. Bueno, ahora la voy a sacar de acá. Bueno, aquí tenemos las instrucciones de uso. Las vamos a poner acá. Seguro el papelito. Listo. Como pueden fijarse, miren, aquí su telita es bien suavecita. Y esto es para la nariz, para los ojos. Viene con velcro que uno lo puede ajustar. Y esto es obviamente caucho o goma. Listo. Ahora lo vamos a ver sin el empaque. Y es súper chévere. Lo pueden congelar 30 minutos o meterlo al refrigerador de 1 a 2 horas. Lo más recomendable en el área de los ojos es utilizarlo frío. Para cuando el área de los ojos está muy cansada por estar mucho tiempo en el computador, por haber tenido alguna cirugía en la parte de los ojos. Entonces a veces les mandan a utilizar estos antifaz que son fríos. ¿Sí? Entonces, ¿qué opinan? ¿Cómo les parece este antifaz? Si les interesa, pueden encargar el suyo al WhatsApp que dejo en comentarios. Mira, aquí cabe la naricita y todo. ¿Vale? Esto queda para la parte de la cara y esto queda para afuera. Lo cual le da una protección a la piel. Ideal para las ojeras también. Bueno, que pasen un excelente día. Cuéntame cómo te pareció este producto.